1 Juan 3, 4 al 9 Nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar Porque es nacido de Dios Gracias Señor por tu palabra, gracias por este momento Gracias por este ministerio, por este lugar en que podemos reunirnos Para poder hablar de ti, para poder escucharte Señor Para que nos moldees, para que nos enseñes Padre Tal y como debe suceder Bendice a mis hermanos especialmente Señor a todos los que están aquí Bendice también a los que no están Guárdale Señor en tu amor Te robamos también por hermano Ron Gerber que le bendigas Y que le des restauración pronto Y a todos los demás Señor a nuestros hermanos del lado inglés que acaban de reunirse Que todo haya sido de bendición Y ayúdanos Señor hoy a abrir nuestros corazones Y entender lo que tienes para nosotros En el nombre de Jesús Amén Muy bien como estábamos hablando El versículo 3 es lo último que vimos Todo aquel que tiene esta esperanza en él Estábamos hablando de que estamos motivados por una esperanza Estuvimos hablando de nuestra situación en este mundo Lo que nos rodea Incluso las molestias que sufrimos con la salud Con nuestros cuerpos Todo eso que nos afecta va a dejar de existir Va a dejar de afectarnos un día Y esa esperanza También la esperanza de que el pecado va a dejar de afectarnos El odio Los problemas con la gente va a dejar de afectarnos Esa esperanza nos mantiene vivos Y nos mantiene motivados Esperando el momento en que Dios Ha de realizar esa promesa Ahora en nuestra lectura Según lo que vimos hoy Vamos a responder a seis preguntas Acerca del pecado En la vida de los seres humanos Para que seamos exhortados a vivir una vida en obediencia a Dios Probablemente no vamos a ver hoy A responder a las seis preguntas Porque está largo Y queremos ir detallando a cierto nivel Vamos a ver las tres primeras preguntas ¿Qué es el pecado? Segunda pregunta ¿Qué es el remedio para el pecado? Tercera pregunta ¿Qué hace la diferencia entre un salvo y un pecador? Y a la cuarta pregunta Que sería el próximo domingo Sería ¿Cuál es el estándar de justicia? Quinta pregunta ¿Cuál es el origen del pecado? Y sexta pregunta ¿Qué no hace un nacido de Dios? Bueno Apretémonos nuestros cinturones Que vamos De bajadita aprendiendo Primero ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? La mayoría de nosotros Entiende pecado Como algo malo Que uno hace Y Juan lo define En una frase Bastante sencilla Todo aquel Que comete pecado Infringe también la ley Pues el pecado Es Infracción de la ley Cada vez que nosotros Desobedecemos La ley de Dios Principalmente Y aquí hay Aquí hay que Recortar un poquito El concepto Porque Es cierto que Dios Ha permitido Que las naciones Que este mundo Establezca leyes Para que haya orden Muchas de esas leyes Humanas Están basadas En la ley de Dios Muchas Pero también Los seres humanos Cometen errores Y ponen leyes Que no agradan A Dios Por ejemplo La ley Que hay ahora Que permite El matrimonio Homosexual Nosotros No estamos Obligados A obedecer Esa ley Ni a respetarla La ley Que permite El aborto Como es legal Lo podemos hacer Los cristianos No Entonces Pero La gran mayoría De las leyes Están basadas En conceptos Bíblicos Más aquí En los Estados Unidos La constitución Se dice Que fue basada En las En conceptos Bíblicos Pero según El versículo 4 Lo que Juan Está diciendo El que Infringe La ley De Dios La ley De Dios Eso Es pecado Desobedecer La ley De Dios Y la mayoría De los Grandes Teólogos Dicen Que la persona Infringe La ley De Dios Porque Considera Su concepto Mejor Que el De Dios Dios Me dice A mí No mentiras Pero yo creo Que mentir Es necesario Ahorita Dios Me dice No cometerás Adulterio Pero yo creo Que esta oportunidad La tengo que aprovechar Y lo voy a hacer Porque en este momento Para mí Está bien No importando Las consecuencias ¿Verdad? Violar La ley De Dios Transgredir La ley De Dios Es pecado Podemos decir Mucho acerca Del pecado Podemos decir Que es el inicio De todo problema En este mundo Desde que Adán Y Eva Pecaron Hay problemas Hay problemas En este mundo Y el problema Empezó En la familia Dios le promete A Eva Que ella va a tener Problemas constantes Con su esposo Ustedes lo leen bien El detalle ahí Es que Siempre va a haber Una rivalidad Entre esposo Y esposa A ver los solteros Díganme ¿Sabían esto? ¿Cuántos solteros Hay aquí? Creo que son Mis hijos Los que se han casado ¿Han tenido problemas En el matrimonio? ¿Han tenido desacuerdos? ¿O hay algún momento En el que digan Ustedes Miren a partir Del 1987 Nunca tuve Ninguna discusión Con mi esposa Todo Ella está De acuerdo conmigo Y en todo Yo estoy de acuerdo Con ella Nadie dijo Amén Que triste Pues es cierto Desde que el pecado Entró Al ser humano Hay una discordia Hay una discordia La mujer queriendo Mandar Más que el hombre Y el hombre Queriendo mandar Más que la mujer De una forma Mala De una forma Corrupta Con mal carácter Con malos actos Con mis propias Preferencias Y no según La voluntad De Dios Así somos Así somos Ahí en el hogar Y esto se refleja También cuando Vamos a la escuela La maestra dice Siéntate bien ¿Para qué? Pon atención No quiero Deja de hablar En clase Esa señora No me manda ¿Verdad que sí? La rebelión La rebeldía El orgullo La desobediencia Bueno y así Podríamos pasarnos Un montón de tiempo Poniendo ejemplos De lo que De cómo La Naturaleza caída Del hombre Se refleja En su conducta 480 veces Se menciona Pecado En la Biblia Pecado Es desobediencia A la voluntad Revelada De Dios O sea La ley La parte De la teología Que trata Acerca del pecado Se llama Amartiología Amartiología No tiene nada Que ver con amor No tiene nada Que ver con martillos Se llama Amartiología Porque Se deriva De una palabra Griega Amartía Eso es pecado El pecado Aleja al hombre De Dios Romanos 3 23 Por cuanto Todos pecaron Y están Destituidos De la gloria De Dios El pecado Desata la ira De Dios Sobre el hombre Salmo 7 11 Dios es juez Justo Y Dios Está airado Contra el impío Todos los días El pecado Trae castigo Al hombre De parte de Dios Isaías 34 2 Nos dice Porque Jehová Está airado Contra todas Las naciones E indignado Contra todo El ejército De ellas Las destruirá Y las entregará Al matadero Fíjese Como el pecado Desagrada a Dios A que nivel Es aquí El 18 4 He aquí Que todas Las almas Son mías Todos los seres Humanos Como el alma Del padre Así el alma Del hijo Es mía El alma Que pecare Esa Morirá Cuando nos portábamos Mal en la escuela Nos ponían De plantón En la esquina Para que pasáramos Vergüenza O nos decían Párese Y viendo A la esquina Y ahí nos dejaban Ese era el castigo Hay Entre castigos Y castigos Algunos más severos Que otros Según La falta Pero Según Ezequiel 18 4 ¿Cuál es La sanción Que Dios Da al ser humano Por haber pecado La muerte Dios es drástico Dios es drástico Romano 3 23 Porque la paga Del pecado Es Muerte La palabra Ahí paga Es como Un salario Miserable Un salario Miserable Y esa palabra Es la que se usaba Para describir El jornal De un esclavo Después de maltratarlo Todo el día Ponerlo a trabajar A trabajar Bajo el sol En trabajos Forzados Injustos Con malos tratos Al fin del día Se le daba Una canastilla Con un pedazo De pan Una fruta Y algunas semillas Esa es La paga Del pecado La miserable Paga Que el pecado Le da al ser humano La muerte El pecado Arruina La creación Incluyendo Al hombre Sabía usted Que por ese Simple Por ese Simple acto De desobediencia Nosotros lo vemos Como simple Comenzó A A Sufrir La creación También Yo les preguntaba La semana pasada Es difícil Creer Que Dios Un Dios De amor Un Dios Perfecto Hizo un globo Terráqueo Que produce Tsunamis Para matar A la gente Que está ahí Adentro A la que Dios Ama Es bien Difícil Pensar En que Dios Permita Un terremoto Es muy Difícil Para El Incrédulo Creer Que Dios Existe Si ve Como Existen Las plagas Y las pandemias En este mundo Y ahí Tienen ellos Su caballito De batalla Ahí tienen ellos Su excusa Para decir Si Dios Existiera Todas estas Cosas Que suceden No sucederían No hubiera Gente mala Lo que pasa Es que no Conocen A Dios Lo que pasa Es que no Han entendido Ni quieren Entender Que todo Esto que Sucede Sucedió Por La caída Del hombre Dios No tienta A nadie Pero Dios Le dio La ley Más Básica A los Primeros Dos seres Humanos Lo más Básico Lo más Simple De Obedecer No era Cosa Del otro Mundo Puedes Comer De todos Los árboles Miren Adán Tenía Mangos Los más Sabrosos Tenía Bananas Plátanos Ahí habían Como dicen En México Tejocotes Nosotros le decimos Jocotes No más Ahí habían Ahí habían Uvas Habían Fresas Habían Cacahuates Todo era De Adán Y Eva Todo Manzanas Peras Sandía Melón Ya me Dio Ganas De todo Lo que Pudieran Agarrar Limones Naranjas Limas Aguacates Y estaban Las frutas Y estaban Las verduras El pepino Es una Fruta Es una Verdura No No discutamos Eso De todo Podía Comer Pero había Una Un árbol Nada más Un árbol Y fíjese Que el hombre No tenía Ni siquiera Que labrar La tierra Todo estaba Hecho Para que Diera Por sí Solo La tierra Era fértil No existían Los desiertos Todo era Un jardín Todo era Hermoso Y el hombre Solo tenía Que ir Y cortarlo Ni siquiera Lo tenía Que lavar Porque no existían Las bacterias Bueno y si existían No eran dañinas Solo bacterias Buenas Dije bacterias No baterías Pero Si el hombre Lo tenía Todo a su disposición No había Ni siquiera Escusa Señores Que no se ha Dado el tomate Tuve que agarrar De esto Porque se me había Acabado En el refri ¿Verdad? Tenía de todo Pero La ambición Del corazón Humano Los convenció Satanás Que es el origen Del pecado Que lo vamos a ver A continuación Los convenció No de que el fruto Era sabroso Cómetelo Hidrata Mira tiene Estas proteínas Estas vitaminas Tiene fibra Te va a ayudar Te va a dar energía Te va a dar buena circulación Eso no fue Lo que motivó A Eva Tomar Del fruto Lo que motivó A Eva Fue Ella se iba a convertir En una diosa Dios Es un Egoísta Dios sabe Que si tú Comes De esa fruta Vas a ser Como él Y eso es lo que No quiere Dios Que tú seas Como él Creerle a la serpiente Creerle al diablo Creerle los conceptos Al diablo Y es que el diablo Lo que siempre hace Es hacer quedar A Dios Como mentiroso Mira Dios No existe La biblia Tiene muchas fantasías Que mira Que el que Cómo va a hacer eso Que el ser humano Este ahí Limitado Por tantos Mandamientos Cada quien tiene Derecho a hacer Lo que quiera El diablo Siempre va a hacer Quedar a Dios Como mentiroso Y ahí estuvo El pecado El orgullo La vanidad Quiero ser Como Dios Y tomó el fruto Y se lo comió No era necesidad No era hambre No era sed No era desnutrición No era nada Era el puro deseo De llevarle la contraria A Dios Y entonces vino ella Y le dio a su marido El esposo De Eva Adán Cuando pasamos A ese momento Ya no era El momento de Eva El momento En que Adán Fue tentado Era diferente Al momento En que Eva Fue tentada No sé si ustedes Se han puesto a pensar La serpiente Hizo Hizo su Su travesura Y se fue O se quedó Ahí detrás Del árbol Mirando A ver A qué hora Sucede Lo que yo Ya planeé ¿Verdad? La serpiente Sabe Que Que las mujeres Se les hace Una promesa Y la creen Por eso Se casó Conmigo Por eso Se casaron Allá Les prometemos Y dicen Si te quiero ¿Verdad que sí Hermano Paco Hermano Paco Un día Nos dijo Que Que él Le dijo A la hermana Que él Tenía mucho Dinero Por eso Se casó Con él Y no era Cierto Yo sé Que es una Broma Yo sé Que es una Broma Pero Bueno Fácil De convencer Muy inocente ¿Por qué no le llegó Primero a Adán? Probablemente Adán andaba Con un palo En la mano Y le podía Dar su merecido A la serpiente No sabemos Pero el procedimiento Que usó El enemigo Buscando La Debilidad De cada uno Ahora Adán Acababa De decir Esto es bueno En gran manera Al hombre Le gustaba Su mujer La quería La apreciaba Y se deleitaba Con ella Y de repente Ella Se le acerca Con esa fruta Mira ya comí Y pues dice Adán Dios dijo Que Que yo me iba A morir El día Que comiera Esa fruta Y mi mujer Lo hizo Y no se murió Ja Bingo Dios Estaba mintiendo A ver Comámole Y se dieron Ahí el snack Y comenzaron El pecado Entre los dos Eva fue engañada Adán No fue engañado Adán fue seducido Cada quien De su forma ¿Verdad? Cada quien De su forma Aquí Esto nos deja Una lección Y no es la aplicación Que quiero hacer De este sermón Pero tengamos Cuidado Que es lo que Entra A afectar Casita Que es lo que Viene De afuera A quien De los dos Va a afectar Porque el otro Por lo consiguiente Va a afectar Al que sigue En ese momento Solo había Adán y Eva Pero ya cuando Habían hijos La cosa Se fue poniendo Peor Ya sabemos Lo que pasó Con Caín Y a ver Cuidado Con los conceptos Que dejamos Entrar a casa Eso nos puede Arruinar totalmente Y puede crear Un desacuerdo O una caída Mutua Bueno Desde ese momento Dios llega Tal vez lo estoy Haciendo un poquito Largo Pero para que Nos recordemos Llega Dios Y le dice ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? Dios sabía Dios vio Dios tiene cámaras Por todas partes Hermanos Drones tiene Dios puede ver Todo lo que sucede Estoy hablando Figuradamente Pero Dios Andaba buscando A Adán No porque Él no supiera Donde estaba Estaba ahí En el jardín Del Edén Y lo puede conseguir Donde sea A Adán Lo puede encontrar Aunque sea Escondido Debajo de la tierra Pero él ya tenía Un cargo de conciencia Adán no había Muerto físicamente Aunque había Empezado a morir Físicamente Ya su sistema Comenzó A degradarse Se lo voy a Se lo voy a Poner en otra palabra Adán empezó A envejecer Desde ese momento Y usted sabe Que la vejez Va avanzando Uno no dice Cada día Estoy más joven ¿Verdad? No 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 Por más Que declaremos Y confesemos En el nombre De Jesús No vamos a estar Más jóvenes Cada vez Pero cuando Dios Llega Encuentra a Adán Con un factor Adicional ¿Cuál era ese factor? Algo que nunca Adán había Experimentado Ahora lo estaba Experimentando La culpa La vergüenza Adán ¿Cómo se sentía? Nosotros estamos Acostumbrados A sentir culpa Y vergüenza Cada rato Me pasé un rojo Me pasé un alto Voy a 80 Pero es necesario ¿Verdad? Y Pues Así Así somos Pero Adán Nunca había sentido Culpa Era una sensación Horrible Espantosa Que cuando vino El Dios de amor Que le había dado Todo Que le había dado La vida Que le había dado Su esposa Y que le había dado Todo lindo Para vivir Él se escondió Él se escondió Y ahí comenzamos A ver Cómo esta herencia Pasó A todos los seres humanos Escondernos de Dios No me hables de la iglesia No me hables de cristianismo No me hables de religión Esos son unos fanáticos Son unos hipócritas Yo no puedo soportar eso Que me digan Cómo vivir Yo vivo bien como estoy No le hago daño a nadie Ese era Adán En ese momento Sintiendo lo que nunca Debió haber sentido Pero era su culpa Así que Su culpa Él estaba experimentando Algo Para lo que no fue creado Pero Él lo decidió así Ahora les voy a decir Algo que quiero Que esté en sus mentes Siempre Adán Es la Adán y Eva Son las únicas personas Que han tenido Libre albedrío En toda la creación Ellos pudieron Haber escogido Entre el bien Y el mal Pero todos Después de Adán y Eva Nacimos con la inclinación Al mal Eso no es libre albedrío Libre es una persona Que puede hacer Lo que mejor Considera hacer Y es capaz de hacer Solo lo bueno Pero nosotros Nacimos bajo la esclavitud Del pecado Porque somos Inclinados A pecar El ser humano Peca desde que Estaba bebé Está llorando Y es que llorar Significa que algo anda mal Pero no anda mal Nada El niño lo que quiere Es atención Ya comienza A querer hacer Un show Quiere manipular Al papá y a la mamá Llorando Y chillando Como que algo le duele Pero nada le duele ¿Se da cuenta Que desde esa Desde esa edad Traemos ese Ese virus Un niño De tres años Está ahí Es un ejemplo De otro De un predicador Muy famoso Tiene cinco juguetes Y ha escogido El favorito Y los otros No les pone atención Pero cuando llega A su primito Y agarra el juguete Al que él no le ponía Atención Entonces se armó La tercera guerra mundial Egoísmo Desde chiquitos Así somos Mi hijo No toque Toca Mi hijo No agarre Agarre No meta el dedo ahí Al rato viene Con el dedo quemado Es como Como la gana De llevar la contraria Eso nos lo heredó Adán y Eva Lo tenemos desde ahí Y somos pecadores Desde que nacemos Y ahí Se responde la pregunta ¿Usted es pecador Porque peca? O peca Porque es pecador Las dos cosas Pero nosotros Nacemos Como pecadores Desde el vientre De nuestra madre El salmista Lo dijo así En pecado Me concibió Mi madre El único Que fue sin pecado Ustedes saben Quién es Y vamos a hablar De él Después Porque si seguimos Hablando de solo pecado Vamos a entrar En una depresión Y en un desánimo Y nos vamos a poner Como Adán ahí Escondidos Por la culpa Pero ya viene Jesús Y nos da alegría Y nos hace salir De esa cueva Tan desagradable Bueno Entonces miren Yo que largo hice esto Que largo lo hice Pero no he llegado A donde quería llegar Cuando Dios Llega Y mira Aquella escena Te escondiste ¿Verdad? ¿Quién te dijo Que estabas desnudo? ¿Quién te lo dijo? Es el sentido de culpa Que nace del ser humano Entonces ahí tenía Un hombre Una mujer Y una serpiente Los tres Le echaron la culpa A todos La falta de responsabilidad Cuando a nosotros Nos dicen Tú cometiste Este error Este pecado Siempre tendemos A echarle la culpa A otro La mujer Que me diste Esa costumbre No es de nosotros Nomás Adán nos la heredó Es culpa de Adán No Cada quien Lleva su propia culpa Y la mujer Dice La serpiente La suegra Fue la que me dijo Hiciera esto Entonces Dios dice A cada quien Le voy a dar Su castigo Y el castigo Viene Como consecuencia Del pecado Y le dice A la serpiente Te vas a arrastrar Te vas a arrastrar No sabemos Si es la misma serpiente Que conocemos ahora Porque los nombres Después de los siglos Cambian Si era una serpiente Tal y como lo vemos Ahora no sabemos Porque esta serpiente Tenía patas Yo me la imagino Como un dragón ¿Verdad? Porque en el apocalipsis También a la serpiente Antigua se le llama dragón Entonces así Medio largo Pero con patas Como una iguana Así medio rara A esa me la imagino Yo así Si alguno vio La movie De Monsters Inc Ahí sale una Como iguana Que habla mucho Y que es mentirosa Y traicionera Yo así me imagino A la serpiente En el Edén Bueno Entonces su castigo A cada uno Y entonces Le dice a Adán Maldita será la tierra Entonces comenzó el desierto Comenzaron las espinas Comenzaron las piedras Puntiagudas Ahí tuvimos que Inventar los zapatos Para no lastimarnos Y no estaba hecho El mundo para eso Pero el mundo Fue degradado El mundo La tierra Y todo el universo Comenzó a sufrir A causa Del pecado Romanos 8.22 Nos dice Porque sabemos Que toda la creación Gime Y gemir Es como una queja Es un llanto Es un lamento Y a una Está con dolores De parto Hasta ahora Hermanas Es agradable El dolor de parto Algunas hermanas Dirían La tierra gime Con dolor de muela Para todos los demás Varones que hemos Sufrido dolor de muela Hermanos Es terrible La tierra Está sufriendo Y no solo La tierra Dice Sino que también Nosotros mismos Los que tenemos Las primicias Del espíritu O sea Los creyentes Los salvos Nosotros también Gemimos Dentro de nosotros Mismos Esperando la adopción La redención De nuestro cuerpo El pecado Destruye Las relaciones Entre las personas Y eso no se los Tengo que probar Tito 3.3 Lo dice Porque nosotros También éramos En otro tiempo Está listo Para la lista Insensatos O sea Insensatos Rebeldes Extraviados Esclavos De concupiscencia ¿Qué quiere decir Concupiscencia? Un maestro Le preguntó A un alumno ¿Qué quiere decir Concupiscencia? Y le dice El alumno No sé Pero suena feo Si concupiscencia Es el mal Que mora En cada persona Es la corrupción Que la persona Trae de nacimiento Los malos pensamientos Las malas actitudes Las malas ideas Todo lo malo Dice Esclavos De concupiscencias Y deleites diversos Viviendo en malicia Y envidia Aborrecibles Y aborreciéndonos Unos a otros Se quiere el mundo Allá afuera Mientras me conviene Tu compañía Estoy contigo Cuando ya no me conviene Fuchila Venga Next Todos somos responsables De pecado El pecado Nos ha afectado A todos Algunos han dicho El pecado viene En la sangre En los genes Toda la gente Ha pecado Y toda la gente Peca Y toda la gente Seguirá pecando Todos somos culpables De pecado Todos hemos desobedecido Porque nos parece Mejor Nuestro propio gusto Esa es nuestra Naturaleza Ahora Punto número 2 ¿Cuál es el remedio Para el pecado? Porque si Usted está escuchando Este montón de problemas Que el pecado ha traído A la vida Y a la naturaleza Y todo eso Usted estará Un poco Disgustado Desencantado Estará Triste Pero esa tristeza Se nos puede quitar En este segundo punto Juan no quiere Que sus hermanos Se queden En ese Estado Lamentable Gimiendo Versículo 5 ¿Sabéis que Él apareció Para quitar Nuestros pecados Y no hay pecado En él? ¿Sabéis? Ellos ya están Adoctrinados Ellos ya Recibieron Fundamentos De la fe Ellos ya Conocen Ya se sentaron Con Juan Ya se sentaron Con Pedro Ya se sentaron Con Pablo A abrir la palabra De Dios Y llegaron A entender Por eso es que Fueron salvos Por eso fue que Creyeron aquel día Llegaron a creer Que Jesús Apareció Para que Quitar Nuestros pecados Quitar Nuestros pecados Antes de decir Cuál es el remedio Vamos a mencionar Que es lo que No sirve Como remedio Para este terrible mal Se nos ha dicho Mire Para aliviarse Del coronavirus Destripe dos limones Partidos en cruz Y métale cuatro aspirinas Y hierbalo por diez minutos Y después Tómeselo Funciona Yo creo que A algunos Les ha funcionado Porque Pues en algún modo El calor La aspirina Porque no estaban Muy graves Pero Usted cree que Cuando usted llama Al doctor Mire Ya me estoy ahogando Ya no aguanto Si usted tuviera El virus Usted cree que El doctor le va a decir Destripe dos limones No Véngase Aquí hay una jeringa De este tamaño Con antibiótico Y lo vamos a tener Bajo observación En el peor De los casos Pero a veces Nosotros creemos Que al problema Del pecado Lo podemos Solucionar Con nuestras propias Ideas Y eso es Como seguir En la misma línea De Adán y Eva Tratando de hacer Las cosas A nuestra forma Lejos De lo que Dios Quiere No son Las buenas Obras Las religiones Del mundo Predican Que por las Buenas obras Nosotros vamos A llegar Al cielo La Biblia El verdadero Cristianismo Nos enseña Que el hombre Una vez Que ya se portó Mal una vez No hay buena Obra Que le pueda Salvar Porque todas Nuestras obras Están Manchadas El antiguo Testamento Dice que Dios Ve nuestras Obras Como Trapos De inmundicia Agarre un Trapo Y limpie Lo más sucio Que usted Conozca Con ese Trapo Y después Ofrezcale a Dios Señor yo voy a llegar A limpiar tu trono Con este trapo Yo tengo buena Intención Yo voy a hacer Lo posible Que es lo que Dios Dice A ese Ni lo dejen Entrar por esa Puerta Sáquenlo De aquí Dios no Tolera Pecado Dios no Tolera Suciedad En su Presencia Por eso es que El pecado Es un problema Tan grande Hermano Dios es un Dios Santo 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 No es Nuestro Método Propio El que va A lograr Que salgamos Del problema Del pecado Dios es bueno Conmigo Él me va A perdonar Yo siempre La sé hacer Yo convenzo A la gente Con mis ojitos Tapatíos Yo convenzo A la gente Con mi retórica Yo voy a convencer A Dios De que me deje Entrar al cielo Porque pues Mira la pinta Que tengo Mira la preparación Que tengo Mi papá Y mi mamá Siempre me Me dijeron Que yo era el favorito El más guapo De la familia Hay gente Que cree Que va a ganar El favor De Dios Por sí Solo Y no es Nuestro Propio Método Hay gente Que dice Que el problema Del pecado No es problema Dice un cantante Por ahí El problema No es problema Si no le hago caso No existe Eso de pecado Es una moralidad Religiosa Déjenlo por un lado Vivamos Vivamos Como querramos No le hagamos Nada Daño a nadie Y sigamos adelante Esa no es la solución Contra el pecado Porque si usted Se comporta así Es como el avestruz Que mete la cabeza En un hoyo Creyendo que está a salvo Ignorar el pecado El problema Del pecado No es la solución El único remedio Es la muerte Expiatoria De Cristo Déjenme explicárselo Y esto no es fácil Esto no es sencillo Esto es un poco Complejo Si vamos a tratar De ahondar Pero hermanos Se lo voy a tratar De poner bien simple Usted Cayó Preso Por la justicia Porque cometió Un delito Y la sanción Es pena de muerte Pena de muerte Pero viene Jesús Y convence Al juez Déjeme morir En lugar de él Y el juez le dice Te voy a matar a ti Tú vas a la silla eléctrica En vez de este Para Dios Es la única solución Pero Eso es en la corte divina En las cortes de acá Usted no puede llegar A pagar por alguien más Usted no es culpable Váyase No Eso No es el procedimiento aquí Pero en la corte divina Se puede Únicamente De una forma Que Dios mismo Pague por usted Porque A los ojos de Dios Si usted debe Usted tiene que pagar Usted debe Usted tiene que pagar No importa Un día usted va a estar Enfrente del trono De Dios Desnudo Como Adán Como Adán No quería estar Y desnudo No significa Solamente físicamente Moralmente Dios va a ser Va a ver Que tan transparente Es usted Y va a ver Hasta el último De sus malos pensamientos Y sus malas obras Pero el mismo Dios Dios de amor Crea El método Para ese problema Usted Ofendió A Dios Usted Ofendió A Él Entonces Solo Él Tiene la potestad De perdonarlo Pero la deuda Tiene que ser pagada Las cuentas Tienen que estar A cero A cero Y entonces Dice Dios Yo voy a pagar Por ti Te voy a perdonar Y Se ofrece Él en sacrificio En una cruz Para pagar Con su cuerpo Perfecto Con su vida Perfecta Con su Con su gloria En aquella cruz Como que Él Fuera cualquiera De nosotros Usted y yo Él pagó Como que fuera yo Yo merecía Morir en soledad Él murió En soledad Yo merecía Morir Castigado Fuertemente Y Él Lo hizo Por mí Yo merecía La vergüenza Yo merecía La ira De Dios Y todo eso Lo cargó Sobre sus hombros Eso fue Lo que hizo Nuestro Cristo Y es bueno Hermano Que lo recordemos Frecuentemente Porque así Porque así no nos Volvemos Insensibles Y así podemos Vivir vidas Cristianas Más Fervientes Delante De nuestro Salvador Ahora ¿Por qué? Ya les dije Que es la única Única forma De salir De este problema Que Dios Nos perdone Y que Dios Pague por nosotros No hay nadie Aparte De Jesús Que pueda Pagar Ese pecado No hay nadie Solamente Él Porque solamente Él es perfecto Y solamente Él Vale Más Que todos Los pecadores Es como Que un millonario Venga Y usted Está en una En un dealer Y no puede Comprar ese auto Que le va a servir Que usted Necesita Comprar un auto Y no me alcanza Tengo solo la mitad Y el millonario Viene Y saca su chequera Y le dice ¿Cuánto quieres? Tengo 20 millones Así es la sangre De Cristo Alcanza para pagar Sus pecados De ayer De hoy De mañana Y los de todo el mundo Alcanza para pagar Cualquier deuda Pero hay que dejar claro Él solamente Va a pagar las deudas De los que creen Si no todo el mundo Fuera salvo Y el libro De Apocalipsis Nos dice Que al final De los tiempos Hay gente Por la que Dios No pagó Por eso van al infierno Es que Dios dice Yo voy a tener misericordia Del que yo tenga misericordia Dios no está obligado A tener misericordia De nosotros No es la culpa De Dios Y Él Es quien concede El arrepentimiento Según su soberanía Bueno Entonces Jesús es la única Solución A ese problema Tan grande Tan serio Y tan desastroso Como es el pecado Y ustedes ya oyeron Que les leí Que es lo que el pecado Hace Y el pecado No hace nada bueno Génesis 3 15 Nos dice Que Dios fue El que proporcionó Esa solución Para el pecado Del hombre Cuando dice Que la simiente De la mujer Eva Derrotaría A Satanás En el futuro Lean la historia Otra vez Desde el 2 Y el 3 Ahí en Génesis Se van a dar cuenta Otra vez Ahí está prometiendo A los 3 presentes En ese momento Les está diciendo Que va a venir Un descendiente De Eva Que va a derrotar A la serpiente En el futuro Esto que tú Iniciaste hoy Este desastre Que tú propiciaste hoy Esto que se va a seguir Expandiendo Durante toda mi creación Hasta que yo quiera Esto Lo va a solucionar Alguien Que va a nacer de Eva Satanás ya lo sabía Y desde entonces Satanás comenzó A crear Personajes Con esas características Anticristos Para engañar Al hombre Para decirle al hombre Esta es la promesa De Génesis 3.15 Pero no es esa Ahora Génesis 3.21 Nos indica Cómo Dios Hizo vestimentas De pieles Para cubrir Adán y Eva Y a Eva Adán y Eva Tenían una vergüenza De su desnudez Era lo que ellos Sentían Era Era el producto De su culpa Pero Dios Sabía que había Algo interno Que estaba Provocando eso Dios sabía Que no era Solamente el hecho De andar sin ropa El problema Venía de adentro Del ser humano Él ya estaba Culpable Y había muerto Espiritualmente Y nada Podía Acallar Esa culpa Si no era El Dios mismo Que fue lo que Dios Hizo Les dio Pieles De animales Convertidas En Túnicas Para cubrirse Desde entonces Dios comenzó A cubrir El pecado De la gente Cubrirlo Es así Ahí está el pecado Sucio Feo Le voy a poner Algo encima Y comenzó Con el sistema Sacrificial Cuando Dios Hace una Túnica De pieles Que es lo que Tuvo que hacer Antes De donde sacó Esa piel De un animal Dios tuvo que matar Un animal Para cubrir Al hombre De esa vergüenza Pero era Cubrir la culpa No es quitarla Y entonces Desde entonces Cuando Abel Llega Y presenta Un animalito En ofrenda En sacrificio Está Simbolizando La muerte De Jesucristo Quizá Abel Sin saber Muchos detalles Abel sabía Que esa ofrenda Simbolizaba El perdón Que su descendiente Iba a traer Quizá Él pensaba Tal vez mi hijo Tal vez mi nieto Ni se imaginaba Que Siete mil años Después aquí Vamos a estar Esperándolo Bueno Lo estamos esperando Por segunda vez Pero él ya vino Como lo dice el texto Hace dos mil años Se llama Jesús Y él es su salvador Y mi salvador Entonces Dios es el que Está creando La solución Para ese problema Durante el antiguo Testamento Dios ofreció Dios pidió Que se ofreciera Un animal En sacrificio Por los pecados A las personas Este sacrificio Era figura Del sacrificio De Cristo En aquella cruz Donde murió Por nuestros pecados Juan 1 29 Esto es muy importante Hermanos Que lo veamos Porque es la primera vez Que se dice En la Biblia Antes De Juan el Bautista Los corderos Cubrían el pecado ¿Verdad? Cubrían el pecado Ahora Juan dice Juan 1 29 Juan el Bautista El siguiente día Vio Juan A Jesús Que venía A él Y dijo Dijo Lo que tenía Que decir Para eso Había nacido Juan el Bautista He aquí El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Los corderos Del antiguo Testamento Cubrían El pecado ¿Alguna vez Usted ha echado La basura Debajo De la alfombra Hermana Está cubriendo No lo está quitando Pero Jesús No sólo Cubre el pecado Él lo quita Y es que Todos esos corderos Eran como cheques Prefechados Para lo que Jesús Realmente iba a venir A pagar La gente que sacrificaba Un corderito Lo hacía viendo A futuro Pensando En el Mesías Que iba a venir A perdonar Sus pecados Quizás Quizás no lo amarraban Totalmente Porque les costó Entenderlo Por eso El evangelio Porque el evangelio Explica todo eso Pero Por fe Ellos decían Este cordero Le paso Mis pecados Y me son Remitidos Me son Perdonados Pero el libro De los A los hebreos Dice Que la sangre De los machos Cabríos No puede quitar El pecado Solo lo cubre El que quita El pecado Realmente Es ese hombre Que se llama Cristo Todo lo demás Era sombra De lo que había De venir Apocalipsis 1 4 El mismo Juan El discípulo Amado No el bautista Dice Juan A las siete Iglesias Que están En Asia Gracia Y paz A vosotros Del que es Y que era Y que ha De venir Y de los siete Espíritus Que están Delante De su Trono Y de los siete Espíritus Que están Delante De su Si Y de Jesucristo El testigo Fiel El primogénito De los muertos Y el soberano De los reyes De la tierra Oiga esto Al que nos Amó Y nos Lavó De nuestros Pecados Con su Sangre Que mejor Cloro Que mejor Jabón Que la sangre De Cristo Para quitar Los pecados El Lavó Sus pecados Con su Sufrimiento El llevó Todas Sus deudas A la cruz Y ahí Las neutralizó Y usted Debe Cero A Dios Siempre Tenemos Esa Esa Reacción ¿Cómo Va a ser Eso Que me Perdonó Todo Sin yo Hacer Nada Así Es Por Gracias Soy Salvos No Por Obras Usted No Hizo Absolutamente Nada Para Lograr Que Dios Aplicara Ese Remedio A usted Esa Limpieza Él Lo Escogió De entre Los Muertos A usted Muertos En delitos Y pecados Y es que Yo me imagino A Dios Caminando En el Cementerio Donde Están Todos Esos Cuerpos Y camina Y dice Entre Todos Lo Vio a usted Levántate Escucha Mi voz Levántate Escucha Mi voz Sergio Levántate Escucha Mi voz Mírate Cómo Estás Y entonces Uno se Despertó Vio su Pecado Y señor Mira Qué mal Estoy Perdóname Inmediatamente Uno lo que dice Es perdóname O qué Debo hacer Para ser Salvo Verdad Y por eso Está el evangelista Ahí para dar El evangelio Como debe ser Porque en ese Momento En ese Momento Cuando la Persona Dice Cree En el Señor Jesucristo Y serás Salvo Él Pagó Por tus Deudas Él Es el Es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Juan Termina esa frase Diciendo No hay pecado En él Aquí Juan Resalta La santidad Y perfección De Jesús Es indispensable Que quien paga Por los pecados De un pecador Este absuelto De toda falta Puesto que de otra Manera Él también Sería deudor Y necesitaría De un salvador Hermanos María María Necesitó De un salvador Hay a muchos Que les ofende Esto Pero es la Verdad María Cuando está Magnificando El nombre Del Señor Cuando recibe La gran noticia De que ella Iba a ser La portadora De ese bebé Ella dice Dios Mi salvador Salvador De que De sus pecados En este mundo No existe nadie Ni ha existido Nadie Que no haya cometido Faltas Por pequeñas Que estas sean Por esporádicas Que estas sean Ya le debemos A Dios Y necesitamos Un salvador El único Que pudo haber pagado Es el santo De Dios Su hijo Primera Pedro Uno dieciocho Sabiendo que fuiste Rescatado De vuestra Vana manera De vivir Nuestro hermano Lo leyó La cual recibiste De vuestros padres Es herencia No con cosas Corruptibles Como oro Y plata Así fuimos Redimidos Sino con la sangre Preciosa De Cristo Como de un Cordero Sin mancha Y sin contaminación Y es que era La característica Del Cordero Que había De sacrificarse Que haya llegado A la edad adulta Que esté maduro Que no haya tenido Ninguna enfermedad Ni que esté Quebrado De las patas Ni que esté Ni que tenga Sarna O enfermedad Cualquier cosa El Cordero Tenía que ser Perfecto Y esos Corderos Para sacrificio Eran cuidados En rebaños Especiales Delicados Pastos ¿Verdad? Aguas de reposo Donde el Cordero No va a andar En pedregales Y se va a quebrar Si usted tuviera Un negocio De venta De corderitos Para el templo Usted a esos corderitos Los trata Con pañuelos Con algodones Para que ninguno Se le vaya a lastimar Y así es como Dios Representa La santidad De su hijo Jesús Desde el momento Que nace Hasta que llega A la cruz Ningún Solo pecado No hay pecado En él Dice Juan Hebreos 7.26 El autor De Hebreos Trata a Jesús Como el sumo Sacerdote Por excelencia Porque él fue El que se presentó A sí mismo Como ofrenda Por el pecado De la gente Ante Dios Dice Porque tal sumo Sacerdote Nos convenía Santo Inocente Sin mancha Apartado De los pecadores Y hecho Más sublime Que los cielos Fíjese como lo está Exaltando Que no tiene Necesidad De cada día Como aquellos Sumos sacerdotes Humanos De ofrecer Primero Sacrificios Por sus propios Pecados Y luego por los Del pueblo Porque esto Lo hizo Una vez Para siempre Ahí en el lugar De la calavera ¿Verdad? Ofreciéndose A sí mismo Porque la ley Constituye Sumos sacerdotes A débiles Hombres Pero la palabra Del juramento El nuevo pacto Posterior a la ley Al hijo De Dios Hecho perfecto Para siempre Esa persona Que estaba ahí Colgando de esa cruz Sangrando No era cualquier cosa Era Dios mismo Encarnado En perfección Derramándose Vaciándose Virtiendo Toda su sangre Por culpa De usted Y de mí Que no lo merecíamos Ni lo estábamos Buscando Él nos vino A buscar Segunda Corintios 5 21 Al que no Conoció Pecado Por nosotros Lo hizo Pecado Para que nosotros Fuésemos Hechos Justicia De Dios En él Juan 8 45 El mismo Jesús En una de esas Disputas Con los fariseos Les dice A mí Porque digo La verdad No me creéis Quien de vosotros Me redargüe De pecado Quien de vosotros Me convence Quien puede comprobar Denme las evidencias De que yo soy pecador Pues si digo La verdad Porque vosotros No me creéis El que es de Dios Las palabras De Dios Oye Por eso No las oís Porque vosotros No sois de Dios Quiero llamarle La atención Un poco A quien es El que está Hablando Jesús Versículo 46 Yo digo Perdón 45 Yo digo 46 Yo digo Y después Dicen El 47 No oís Las palabras De Dios Jesús Implícitamente Está diciendo Yo digo Palabra de Dios O sea Yo soy Dios Yo les estoy Hablando a ustedes Y si ustedes No me creen Es porque no son De Dios Eso lo vamos A ver después Hermanos Tenemos Alguien Perfecto Que pagó Por nosotros Y yo creo Que también Aquí Juan Aparte de estar Mencionando La santidad De aquel Que debía Representarnos Ante Dios Está remarcando Aquellos falsos Maestros Que no tenían La capacidad De vivir Santamente Eran Farsantes Ellos eran Charlatanes Y ellos Predicaban Mira Siempre y cuando Jesús ya te ha Perdonado Pues no importa Dale vuelo ¿Verdad? Desbócate Haz lo que tú Quieras Ya estás Perdonado No tienes Que refrenarte Ese pensamiento Juan aquí Lo está Lo está Echando Por el suelo Porque Él Jesús Es santo Y él pagó Por nosotros Y Y debemos ser Como él Es Ahora el número El punto número Tres Solo se los voy A mencionar Y vamos a hablar Un poquito acerca De esto Pero hermano Antes de pasar El número tres Yo quiero que usted Alabe a Dios Que usted en sus tiempos De devocional Recuerde estas palabras Dios hizo Lo que tenía que hacer Y era lo único Que se podía hacer Para rescatarnos De nuestras maldades Hizo exactamente Milimétricamente En cuanto a tiempo Espacio Y todo lo que Se podía hacer Era eso Venir él Y rescatarnos Rescatarnos Hay una Historia Había un barco Estaba caminando No caminando Verdad Navegando Y en alta mar Se abre un boquete Se abre un boquete Ahí Y comienza a entrar El agua Entonces Se tiran Los Los marineros A ver Y se dan cuenta Que si se está Metiendo el agua Pero los marineros No se quieren Acercar mucho Porque cuando el agua Se está metiendo Al barco Crea una corriente Y esa corriente Puede succionar Al que está ahí Nadando Y lo puede dejar Atorado En la grieta Entonces Un hombre Se queda viendo Y se da cuenta Si esa corriente Si esa corriente Me absorbe Me succiona Me va a dejar Ahí pegado Y yo voy a Con mi cuerpo Voy a hacer el tapón Y este barco No se va a hundir Era lo único Que se podía hacer Era lo preciso En ese momento Entonces aquel hombre Sube Se despide De ellos Se vuelve a tirar Y deja que eso ocurra Su cuerpo quedó ahí Tapando ese hoyo Y el barco A puras penas Pudo llegar Al puerto Con ese tapón Ahí humano Eso fue lo que Dios hizo Hay una sola cosa Que hacer Nada más Puede salvar Este mundo Y el mismo Cedió Se despojó De su gloria Renunció A todo su poder Bajó Se hizo Hombre Se humilló Entró En nuestra historia Para entregarse Siendo perfecto Porque solo Él podía pagar Solo Él No se halló A nadie Libro Digno En el cielo De hacer esto Ahora Que hace la diferencia Entre un salvo Y un pecador Ya se mencionó El problema Del pecado Ya dijimos Qué es el pecado Ya dijimos Cuál es el remedio Para el pecado El antídoto La solución Y ahorita vamos a ver Que hay personas Que siguen Con el problema Del pecado Y otros Que ya fueron Vacunados Que ya fuimos Que ya fuimos Perdonados Y salvos Ahora Qué es lo que hace Esa diferencia Leamos el versículo 6 Todo aquel Que permanece en él No peca Todo aquel Que peca No le ha visto Ni le ha conocido Ahí está la respuesta Qué hace la diferencia Entre un salvo Y un pecador Quiere usted saber Cuál es esa diferencia Léalo durante la semana Y vamos a ver Si la próxima semana Usted ya trae la respuesta Hay uno que peca Y hay uno que no peca ¿Verdad? Y ahí está la respuesta Quizá la cuarta palabra De la oración Póngase de pie hermano Este es un versículo Que nos trae Bueno Ha generado controversia Porque algunos Lo interpretan De una forma absoluta Cero pecado Vamos a ver Cómo lo interpretamos Nosotros Según las palabras Del idioma original Póngase de pie Vamos a orar Nos vamos a despedir Y le vamos a dar Gracias a Dios Por lo que él Nos ha recordado O lo que nos ha enseñado Hoy Él es fiel Él es bueno Y esto que estamos hablando Hermanos Es evangelio Son bases de cristianismo Que debemos saber Y que nos Acercan Más a Dios En nuestros corazones Y que nos hacen Más agradecidos Y que nos permiten Admirar más A ese ser tan lindo Tan maravilloso Como lo es Jesús Nuestro Nuestro Salvador Nuestro amado Salvador Gracias Padre por